En Izúcar de Matamoros se da por concluido el tercer curso de manejo responsable para mujeres, el cual ha sido dirigido especialmente a las madres insucarenses. En este curso se contó con la participación de 50 mujeres, con esto suman 150 insucarenses que han aprendido a manejar vehículos estándar, logrando con ello independencia en su movilidad urbana, en sus hogares, en sus comercios y en sus empleos. Ante esto, Iliana Vargas Miranda, coordinadora de emprendimiento social, indica que las mujeres se llevan más que los conocimientos de manejo. Pues cada curso es único, cada curso tiene su esencia, las alumnas también se contagian de todo este positivismo que tiene el curso, de empoderarlas, de hacerlas responsables en la conducción, entonces cada una de ellas trae una historia como se los comentaba y es increíble cada curso. Pues primero que nada ser responsables con un vehículo, enseñarles sobre la señalética, sobre el reglamento de tránsito y sobre la conducción. Entonces cada una viene con una idea, con un propósito y se van con una satisfacción muy bonita porque lo lograron y si ustedes pueden ver el antes y ahorita cómo está su semblante, es fenomenal. Por su parte, Irene Olea, presidenta municipal, señala que los resultados han sido satisfactorios, por lo que invita a estar al pendiente de los próximos cursos. Mira, es un doble orgullo, hemos hecho los diferentes cursos, ya lo hemos hecho para hombres y mujeres, mixto, en motos y luego este es el tercero exclusivamente para mujeres, un curso de manejo responsable para mujeres y en esta ocasión fue específicamente para madres, mujeres, 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 madres. Y es todavía mucho más satisfactorio porque sabemos que de ahí deriva la responsabilidad de llevar a los hijos dentro del carro. El curso va inducido en diferentes maneras, desde saber cómo se aplica un seguro de las puertas traseras, cómo poner el cinturón, en qué posición si tenemos niños chiquitos, va la sillita del niño. O sea, son muchas otras cosas que tiene que estar atenta una mamá y como mujeres de por sí tenemos los sentidos bien puestos y dispuestos para observar muchas cosas. Este es otro punto de vista que se tiene que hacer porque va muy específico al contexto y a la edad de la mamá con la que estamos tratando. Así que si tú ves la mirada de ellas, la armonía con la que ahora se conducen, el empoderamiento, la satisfacción personal que tiene y a nosotros nos llena de entusiasmo y las ganas de seguir haciendo estos cursos. Así que no se lo pierda en cuanto pongamos la siguiente convocatoria. Asista y la experiencia de las hoy graduadas pueda ser una experiencia favorable para usted y que se sienta también puesta y dispuesta a aprender y saber que si tiene usted la intención de comprar un carro, si ya hay un carro en casa, sea también una herramienta no sólo para la movilidad sino para emprender su propio negocio, para ver por algún miembro de la familia que se enferme y todos los servicios que con un carro, la comodidad también en la movilidad que procura, pero hacerlo de manera responsable. Así que nos sentimos muy satisfechos de este gran logro.